bio strawberry shortcake la verdadera historia ven a conocer a los frutti amigos que pasaron de ser la imagen de tarjetas de felicitaciones a muñecas icónicas y entrañables quédate en este bio lleno de nostalgia y frutas en 1972 la empresa american greetings creadora de las más lindas tarjetas de felicitaciones se vuelve muy popular por una tarjeta de san valentín donde una muñequita se vuelve la protagonista esta niñita era una pelirroja muy linda que sostenía una flor amarilla y su gorrito llevaba fresas impresas nadie se imaginaría el universo de pequeños personajes que estaban por venir barbie sargent fue la ilustradora responsable del personaje a finales de los años 70 american greetings le pide a barbie sargent crear cuatro tarjetas diferentes con el fin de probar su aceptación entre el público esta fue la aparición oficial de strawberry shortcake parte del equipo de ilustradores de strawberry fue muriel farrier creador de los primeros 32 personajes al paso de los meses se unirían al equipo cindy meyer y janet jones creando más personajes y aportando frescura a los dibujos en el año 1979 strawberry shortcake es lanzada al mercado como muñeca la empresa kenner pone todo de su parte para que la pequeña pelirroja se convirtiera en un icono durante los años 80 tanto kenner como american greetings lanzaron infinidad de productos para volver a strawberry la muñeca número uno y lo lograron play sets y muñecas de trapo serían productos muy populares entre los pequeños la primera serie de strawberry en friends estaría conformada por su pequeña hermanita llamada apple doclean su mejor amiga blueberry muffin y el único chico llamado huckleberry pie las muñecas primera edición de strawberry shortcake se distinguen de los relanzamientos por tener la manita extendida los comerciales televisivos cereales tarjetas de felicitación y tv shows empoderaron a la pelirroja cada uno de los personajes estaba basado en postres y frutas las muñequitas poseían un agradable aroma en su cabello su ropita y zapatos eran removibles el precio de cada muñeca era muy accesible y si a esto le suman la gran popularidad que tuvo la marca gracias a sus especiales televisivos no habría manera de no querer una strawberry en friends la segunda serie vería la luz con bastante éxito los nuevos personajes fueron orange blossom baby apricot raspberry tart lemon merengue y el malvado purple pie man en 1981 kenner relanza a su pandilla original pero ahora los personajes vendrían acompañados de sus mascotas una táctica monótona pero exitosa que colocó a las muñequitas en lo más top cinco nuevos personajes se sumarían a las colecciones strawberry and friends lime chiffon angel cake butter cookie cherry cutler y la malvada sour grapes gracias al éxito de la marca kenner vendió los derechos a diversas empresas para la fabricación internacional de strawberry y sus amigos en méxico se llamó rosita fresita y fue fabricada por la empresa lily leddy en argentina se le conoce como frutillitas y fue fabricada por crummy y después por jota zulk s a y llegó a venderse en uruguay en brasil se le llamó moranguino y fue producida por la empresa estrela en españa se le conoce como tarta de fresa el hecho de que algunos países fabricara sus propias muñecas hizo que la marca obtuviera un impresionante valor coleccionable en 1983 kenner presenta la colección amigos internacionales crepe sucette desde parís mint tulip desde holanda café olé desde méxico almond tea desde china y los bebés lemonade and sugar desde londres para cerrar el año kenner presenta strawberry shortcake en su versión bailarina de ballet en 1984 la colección party pleasure es lanzada a la venta con temática de fiesta y dos nuevos personajes pitch blush y plum pudding otros lanzamientos del año 84 fueron las berry babies muñecas tamaño bebé y la colección de pijamas sweet slippers en el año 1985 strawberry shortcake atravesaba una gran crisis juguetes como my little pony ositos cariñositos y rainbow bright marcaban la tendencia y le robaban seguidores a la fresita pero esto no impidió el lanzamiento y cierre de su primer generación de muñecas la colección berry king fue su última línea y los dos últimos personajes fueron banana twirl y berry princess una muñeca tamaño barbie 1985 sería el último año en que strawberry y sus amigos verían la luz bajo kenner como marca seis años después de su cancelación precisamente en 1991 la empresa thq compra los derechos de strawberry shortcake y lanza a la venta el primer reboot de la marca los personajes que conformaron la segunda generación de fresita fueron lemon merengue orange blossom blueberry muffin lime chifón raspberry tart y strawberry shortcake con cuatro diferentes versiones las muñequitas traían un look más de los noventas e incluían un segundo outfit basado en su look de los ochentas esta generación de strawberry solo duró un año a la venta y volvió a ser cancelada de nuevo en el año 2002 la empresa bandai compra los derechos de strawberry y lanza al mercado la g3 de rosita y sus amigos la apuesta venía fuerte con una campaña de mercadotecnia dispuesta a recuperar la franquicia y su éxito del pasado strawberry tuvo un cambio de imagen muy fuerte parecía un nuevo personaje una serie de episodios televisivos darían éxito a la renovada peli roja productos como libros para colorear ponis ropa y accesorios se volvieron muy populares strawberry shortcake no venía sola a la fiesta y sus clásicos amigos la acompañarían orange blossom angel cake su hermanita apple duplin huckleberry pie y blueberry muffin regresarían a la pandilla y se unen nuevos personajes como ginger snap coco calypso y rainbow sherbet la generación 3 de strawberry shortcake llegó a su fin en el año 2005 ciertamente no les fue mal pero bandai ya no renovó el acuerdo y las perdió en el año 2006 la generación 4 de strawberry shortcake arranca con un nuevo diseño de imagen y una nueva propuesta luego del éxito de muñecas como brats y my scene la empresa playmates toma el mando de la chica fresa y la convierte en adolescente personajes icónicos como orange blossom crypt sucette raspberry tart lemon merengue blueberry muffin rainbow sherbet plum purín acompañarían a strawberry shortcake del año 2006 al 2008 esta generación 4 de rosita pasó sin pena ni gloria en el año 2009 fresita y sus amigas regresan al mercado en una generación 5 a cargo de la mismísima hasbro si bien en los años 80s strawberry shortcake y sus muñecas fueron producidas por kenner empresa que formaría parte de hasbro en 1991 el futuro para la pelirroja parecía prometedor para el año 2010 hasbro lanza a la venta la nueva generación berry best friends con personajes como lemon merengue orange blossom blueberry muffin y plum pudín el diseño de fresita era una mezcla de todas sus generaciones anteriores conservando la imagen aniñada y tierna esta g5 de la pelirroja vendría acompañada de una serie de televisión especiales en dvd muñecas exclusivas de target y toys r us su debut en la san diego comic con 2010 y la celebración del 30 aniversario de la franquicia y mucho más la competencia para strawberry estaba muy fuerte si bien en los años 80s y 2000s fresita se vio cara a cara con my little pony para el 2010 y los ponis g4 quienes también estaban de estreno el panorama no estaba tan fácil las monster high debutaban en el mundo del juguete ganando millones de fans alrededor del mundo una situación complicada la generación 5 de rosita gozó de éxito y se mantuvo vigente unos años más para el año 2015 la franquicia pasa a manos de bridge direct una submarca dentro de hasbro strawberry shortcake tendría un reboot el cual fue promocionado con nuevas muñecas y un nuevo programa televisivo esta nueva imagen de rosita solo duró un par de años y se esfumó para el año 2018 la generación 6 de strawberry shortcake parecía estar lista para su lanzamiento pero esto nunca sucedió parece que es su nueva imagen no convenció del todo por otra parte la empresa bridge direct apuesta por las reproducciones de rosita y sus amigos estos lanzamientos fueron bastante populares y llenos de nostalgia para el año 2021 la nueva generación de strawberry shortcake in the big city estaba lista los cambios que sufrieron los personajes fueron bastante dramáticos pasando de ser tiernos y nostálgicos a simples y modernos la serie de dibujos animados debutó en el año 2022 y hasta el momento tienen tres temporadas para el año 2022 la empresa tls toys anuncia el regreso de la strawberry shortcake vintage pero renovada con muchos productos y nueva propuesta las minifiguras fueron lanzadas a la venta siendo exclusivas de la cadena de tiendas five below no cabe duda que strawberry ha tenido un sinfín de relanzamientos unos más populares que otros pero sigue estando vigente si te gustó este bayo regálame un like y un bonito comentario yo soy frank de cena y nos vemos en un siguiente especial de historia de muñecas bye bye